¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Llevar Tu Salud Mental una vez más. Espero que estén contentos con las clases que tenemos en nuestro canal. Por favor, no olviden realizarlas, no olviden desprenderse de la tecnología, de sus celulares, de lo que sea y concentrarse en la práctica que van a realizar. Bueno, el día de hoy les tengo una clase súper especial. Es una clase, digamos que para yoga flow. Es bastante movida, eso quiere decir que vamos a sudar bastante, pero también quiero que se concentren en la respiración y vamos a sacar cada vez que exhalemos las cosas malas y negativas que nos pasaron esta semana. O hoy o ayer, si no es fin de semana para ustedes, para mí sí lo es. Entonces espero que les funcione muchísimo. Recuerden, cada vez que exhalen van a sacar todo eso que tienen aquí dentro y lo van a dejar ir. Bueno, entonces no olviden suscribirse, no olviden pinchar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestras nuevas clases y por favor no olviden dejar sus comentarios. Es súper importante para nosotros seguir poniendo clases que a ustedes les gusten y pues obviamente que les funcionen en su vida diaria. Y por favor no olviden dejar comentarios de qué clases quieren para nuestra próxima clase. Bueno, iniciemos y mando toda mi energía positiva y felicidad a todos ustedes. Entonces vamos a iniciar cruzando nuestros pies, ya sea uno enfrente del otro o si queda más fácil uno debajo del otro o si no podemos cruzar las piernas porque muchas personas no lo pueden hacer, nos vamos a poner sobre nuestros talones. Si tampoco podemos hacerlo, entonces vamos a estirar piernas hacia adelante. ¿Lista? Varias opciones. Y si nos queda muy difícil también, pues ponemos un cojín debajo de nuestros glútenos. Pero ahora yo voy a iniciar cruzando piernas un pie enfrente del otro. Para mí es más sencillo y siento que me queda súper recta la espalda. Lo importante es eso, que nos quede recta. Muy bien. Entonces vamos a iniciar tranquilizando nuestra mente, cerramos los ojos, nos concentramos en la práctica que vamos a realizar el día de hoy. Inhalamos, exhalamos, inhalo, exhalo. Concentrémonos en la respiración. Cada vez que exhalo, retiro pensamientos y cosas negativas, las exhalo por la nariz. Las dejo ir. Inhalo recuerdos y cosas positivas. Exhalo cosas negativas. Y listo para iniciar la práctica de yoga de hoy. Inhalo. Abrimos los ojos. Dibujen una sonrisa en su cara. Inhalen hacia arriba brazos. Exhalan abajo. Al inhalar vamos a crecer con los brazos. Estiramos espalda. Exhalo abajo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez, inhalo, exhalo. Vamos a hacer una pequeña torsión. Inhalo, brazos arriba. Al exhalar, pongo mi mano izquierda en la rodilla derecha y brazo derecho hacia atrás. Siento cómo se tuerce un poco mi torso y espalda. Milo hacia atrás. De nuevo mirar hacia el frente, brazos hacia arriba. Inhalo, exhalo, elimino tensión, cosas negativas. Siento cómo descansa mi espalda, mente, cuerpo. A través de cada exhalación me voy sintiendo mucho mejor. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Bien. Vamos a ponernos en posición cuatro. Al inhalar voy a estirar pierna derecha, brazo izquierdo adelante. Al exhalar voy a llevarlos hacia el centro y me pongo como una curvita, pelotita, pelotita y aprieto abdomen. Inhalo, estiro, exhalo, pelotita. Inhalo, estiro, exhalo, pelotita. Inhalo, estiro, exhalo, pelotita. Una vez más. Bajo pierna y brazo. Cambio, pierna izquierda arriba. Mano derecha adelante. Inhalo aquí. Exhalo. Pelotita. Inhalo. Adelante. Estiro hacia adelante, pierna hacia atrás. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Recojo. Recojo energía positiva. Siento como mi cuerpo trabaja. Exhalo. Boto todo lo malo. Retengo lo bueno. Inhalo. Y última vez exhalo. Pongo pierna izquierda en el suelo y mano derecha. Inhalo. Aquí en posición cuatro. Exhalo. Inhalo. Inclino mi cuerpo un poco hacia adelante. Exhalo. Voy hacia atrás. Posición del niño. Estiro brazos hacia adelante. Descanso. Inhalo arriba. Llevo caderas un poco hacia adelante sin dejarlas caer. Van a estar en una línea tabla con rodillas en el suelo. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Abdomen fuerte. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Desquítense con su cuerpo. Sientan la fuerza, la ira, rabia que tienen y... La dejo ir cuando voy a posición del niño. Inhalo. Tristeza, dolor. Cada vez soy más fuerte. Exhalo. Inhalo. Visualizo todo, todo lo malo aquí. Me concentro y lo tiro. Exhalo. Inhalo. Dibujo algo hermoso en mi mente. Sonrío y exhalo. Última vez. Sonrisa en nuestro rostro. Exhalo. Chaturanga. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Muevo piernas. Y voy a bajar antebrazos al suelo. Mantengo acá un momento. Me acerco un poco más hacia adelante. Fuerza en los brazos. Mantengo. Ahora voy hacia atrás. Quedo en la tabla con antebrazos. Acomodo posición. Mantengo tabla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Devuelvo pies hacia adelante. Y con impulso vamos a hacer chaturanga desde aquí. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Acomodo posición. Muevo caderas. Muevo espalda. Y voy a hacer un pequeño salto hacia adelante. Ups. Llegamos. Estiro piernas. Voy a elevar mis piernas. Y voy a elevar pierna derecha inicialmente. Inhalo. Exhalo abajo. Inhalo arriba izquierda. Exhalo abajo. Perro. ¿Qué condición? Al inhalar. Voy a visualizar cosas positivas. Si tengo hijos, esposa, amigos, mamá, papá, mi perro, mi gato, mis escritos, mis clases, mi casa. Cualquier cosa. Mi vela, mi planta. Algo con lo que la pasé rico ayer. Lo que ustedes quieran. Van a inhalarlo. Van a inhalar esa felicidad. ¿Qué sintieron en ese momento? Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Aprieten abdomen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Mantengan el recuerdo. Exhalen. Dibujen una sonrisa en su cara. Y sientan la felicidad como fluye. Con toda esa energía positiva que estamos adquiriendo. Y cruzo piernas. Voy a chaturanda. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Nuevamente antebrazos en el suelo. Voy adquiriendo fuerza, tanto física como mental. Me voy sintiendo fuerte, libre, tranquilo. Sientan como late su corazón tan rápido. Y vamos piecitos hacia atrás. Acomodamos. Quedamos en la tabla sobre antebrazos. Inhalo, subo pierna derecha. Exhalo, la llevo hacia mi hombro. Y devuelvo. Cambio pierna izquierda, llevo hacia mi hombro. Y devuelvo. Dos veces más. Vamos que sí pueden. Última. Vuelvo piecitos hacia adelante. Y voy a chaturanda. Perro boca arriba. Siento como se abre mi corazón. Y perro boca abajo. Salto para sentar adelante. Y voy a shabashana. Entonces, esta vez hacemos exactamente lo mismo. Pero, lo que vamos a hacer es que vamos a estirar las dos piernas al tiempo. Y bajar. ¿Listo? Diez veces. Yo sé que ustedes pueden. Arriba esa autoestima. Porque yo sé que ustedes pueden. Sonrisa. Vamos. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Suelto brazos. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. ¡Vamos! Ocho. Nueve. Y diez. Cruzamos y chaturanga. ¡Vamos! Que sí se puede. Perro boca arriba. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Perro boca abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos damos dos minutos de respiración. y sentimos como hemos soltado todas esas cosas negativas que no nos dejaban hacer nada y sentimos que podemos hacer ahora todo. y sentimos como hemos soltado. ¡Vamos! 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 a ir corriendo otra vez hacia atrás, quedamos en tabla lateral, pero esta vez vamos a poner mano izquierda, diagonal, y vamos a poner nuestro cuerpo hacia el lado, y vamos a quedar en tabla lateral, manito derecha arriba y mantengo. Sonrisa. Con buena actitud logramos lo que sea. Actitud positiva siempre. ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos! Devuelvo y voy a ir, miren, al otro lado. ¡Sí, señores! No se rindan. Confíen en ustedes. Digan, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Devuelvo, quedo en la tabla, mantengo, no bajo aderas, subo. No presiono brazos, la presión está en el abdomen, y piecitos van hacia adelante. Adivinen. ¡Chaturanga! ¡Sí, señores! ¡Chaturanga! Perro boca arriba. ¡Ay, respiro! Y perro boca abajo. Salto para sentar, ¿sí, señores? Perfecto. Ahora vamos a hacer chavasana, pero vamos a hacer como bicicleta. Bueno, y recuerden, vamos a pensar que estamos en una playa, ¿vale? Y estamos manejando una bicicleta y sintiendo esa brisa, como nos refresca. Y lo libres que somos. ¿Listo? A ver, bicicleta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uh! Pierna izquierda empieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh! Cruzo, chaturanga. Inhalo, perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Me tomo un momento para recobrarle el aliento. Hemos hecho un trabajo fuerte. ¡Oh! Inhalo. Inhalo, pierna derecha arriba. Exhalo, la llevo entre mis manos. Inhalo arriba. Posición del guerrero. ¡Uh! Bajo brazos y estiro brazos hacia atrás, mantengo. Devuelvo. ¡Oh! 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 Devuelvo. Pongo mi barriguita un poco en la pierna. Estiro brazos adelante, mantengo. ¡Oh! 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 Devuelvo brazos, devuelvo pierna y perro boca abajo. ¡Oh! 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 Pierna izquierda arriba. Entre mis brazos. Y subo. Manitos atrás. Y estiro brazos. Siento como se abre mi corazón. Siento como me abro a cosas buenas, positivas que van a pasar. Devuelvo hacia adelante, pongo mi barriguita sobre la pierna, estiro brazos adelante. Mantengo. Brazos abajo, pierna atrás, perro boca abajo. Salto hacia adelante para sentar. ¡Oh! Y voy a poner toda mi columna despacio. ¡Pum, pum, pum! En el suelo. Muy bien. Bien. Pierna las voy a estirar hacia arriba, mi lumbar va a quedar completamente en el suelo. Recuerden abdomen hacia adentro. Manitos pueden ser al lado de nuestro cuerpo o atrás en nuestro cuello para más abdomen. Bueno, yo me voy a quedar así. Ustedes tomen la posición que sea mejor para ustedes. Inhalo. Pierna derecha abajo. Exhalo. Arriba. Cinco veces. Cinco veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Uno. Dos. ¿Cómo así que no puedo? Sí, señor. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Cómo así que no puedo? Al tiempo las dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Suelto mi cuello, llevo piernas a mi pecho. Y relajo. Vamos a hacer posición de la vela. Quienes la sepan hacer, van a hacerla de una vez. Principiantes que estén haciendo esta rutina para liberar estrés, liberar depresión, liberar cualquier cosa negativa que tengan ansiedad, que espero que esté funcionando. Van solamente, si no pueden hacer posición de la vela, solamente van a llevar piernas hacia arriba, con ayuda de los, digamos de los brazos, van a levantar un poco caderas y van a quedar aquí. Si no alcanzan a hacer esto, solamente van a empujar un poco hacia adelante, hacia atrás, para hacer un pequeño masaje en nuestra espalda. ¿Listo? Avanzados intermedios que ya sepan hacer la vela, vamos a hacer la vela. ¿Vamos todos? Tensión en hombros para que lo que sostenga no sea el cuello, sino sus brazos, que son más fuertes. Tensión en hombros para que lo que sostenga no sea el cuello. Voy a bajar piernas hacia atrás, que toquen el suelo. Tensión en hombros. Devuelvo hacia arriba y vértebra por vértebra hacia abajo. Bien, vamos a hacer contraposición. Voy a poner brazos a los lados, si puedo debajo de mis glúteos. Voy a ponerlos un poquito hacia arriba. Voy a levantar caderas, cabeza y coronilla van al suelo. Y relajo aquí. Mantengo. Devuelvo. Me siento más tranquila o tranquilo. Inhalo, subo rodillas hacia mi pecho y al exhalar las llevo hacia el lado derecho. Brazos en cruz. Mirada hacia el lado izquierdo. Inhalo. Inhalo. Piernas al centro. Exhalo al otro lado. No pienso en nada. Solo me relajo. Devuelvo piernas, estiro pierna derecha, estiro pierna izquierda, bracitos a los lados. Inhalo y al exhalar voto lo último que me queda de cosas negativas, lo último. Y empiezo a sentir esa libertad, ese amor. Ese respeto. Esas ganas de poder. Todo ese esfuerzo que hice por quitarme todo eso malo. Y lo bien que ahora me siento. Empiezo a eliminar los pensamientos. Dejo en blanco mi mente. Relajo todos mis músculos. El rostro. Dejo caer mis huesos. Despierta mi voluntad. Me observo. Dejo. 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 Dejo lo tranquila y relajada que estoy. O tranquilo y relajado que estoy. Siento que nada ni nadie puede afectar esta paz y tranquilidad que siento. Me dejo llevar por la relajación. No pienso en nada más. Y yo les aviso cuando vayamos a salir de relajación. Y yo les aviso cuando vayamos a salir de relajación. No. Sí. Inhalo profundo. Inhalo, exhalo, muevo deditos de mis pies, deditos de mis manos, muevo piernas, estiro brazos. Estírense lo más que puedan, sientan esa energía tan buena. Cuando se sientan listos, van a voltearse a su costado derecho. Y cuando se sientan listos, se van a levantar. Yo me siento lista, yo me levanto. Ustedes pueden quedarse ahí. Yo por ahora les agradezco, namaste, por acompañarme en esta clase. En esta clase de yoga flow, de yoga contra depresión, ansiedad, estrés, fatiga. Todas esas cosas negativas que podemos llegar a sentir que hacen que nos rindamos. Pero no, aquí estamos para seguir luchando, para seguir en este mundo lleno de cosas buenas y felicidad. Espero les haya gustado mucho la clase. No olviden dejar sus comentarios y nos vemos en nuestra próxima clase. Besos para todos. Buena energía. Positiva. Recibala. Bye. Chao. Chao.